El Buque Muy cerca de la famosa Peña Horadada, se encuentra este imponente edificio cuya leyenda ha resistido más que su estado. Rápidamente apodado El Buque porque se asemeja a la proa de uno de ellos. Su nombre originalmente fue el Callejón del Buque que, aunque no es tipológicamente un callejón de los que abundaban en barrios altos, sí lo es por la gran cantidad de viviendas en un espacio reducido y hasta de servicios con el agua muy limitados a solo el primer piso. La construcción es del siglo XIX y debió haber sido muy original en la época, puesto que sus tres pisos sobresalen aún hoy entre las edificaciones vecinas y también se nota que es uno de los primeros edificios de la ciudad expresamente hecho para albergar pequeños departamentos, quizás para alquilar, rápidamente de vino en lugar hacinado. Y de dudosa fama. Historias de días de jarana y hasta de hostal de citas furtivas le dejaron en el alma una reputación imborrable, como el estado en el que se encuentra hoy después de un incendio en uno de sus frentes en el año 2012. El Buque es patrimonio por su historia y leyenda. El Buque. Nuestra Lima del Bicentenario.